Estábamos esperando esto realmente muy bien, se está vendiendo a muy buenos precios, venimos de una semana muy activa en la parte de venta de ganadería, así que bueno, se sigue reflejando hoy sábado los precios y bueno, muy bien. Bien, y en cuanto a los productores, han apostado a la genética, ¿no? Sí, sí, eso realmente en la pista se ve la genética que están implementando. Hoy creo que un menor esfuerzo invertir en genética, porque está dada en toda la parte de ganadería, como vos quieras hacerlo, se dan, así que bueno, hoy es más económico invertir en genética que en épocas anteriores, cuando estos 20 años atrás compraron todo de primera línea, no era fácil, tenían que ser productores grandes y hoy está al alcance de la mano del productor pequeño, también seguir y mejorar su hacienda en genética, ¿no es cierto? Y esto, ¿cuáles son las exigencias que demandan los frioríficos, los compradores? Precisamente esto, ¿no? Genética. Sí, genética. Y la eficiencia se da en el campo, ¿no es cierto? Nosotros estábamos acostumbrados antes a hacer un negocio más largo en ganadería y hoy el pedido que hay y el tipo de calidad de carne que tenemos en la Argentina nos tenemos que desperdiciar, entonces eso nos hace estar muy atentos y seguir invirtiendo en genética. Más allá que hoy tenemos el mercado libre de China que, bueno, está llevando todavía, pero ya se están poniendo exigentes y lo bueno se está pagando bien, entonces eso es lo que nos está haciendo reflejar y viendo el negocio que es la ganadería que siempre fue, pero bueno, nunca nos imponíamos a querer llegar a los logros que estamos llegando hoy a los precios óptimos en todas las categorías, no en categorías excepcionales como había antes, ahora en todas las categorías son precios excepcionales, ¿no es cierto? Bien, ¿y cuál es la relación entre el precio que le pagan al productor y los insumos? El insumo está dolarizado y nosotros el precio de la hacienda lo tenemos en peso, eso es el gran desfasaje que hay, que es una de las grandes exigencias que le estamos pidiendo al gobierno que esto acomode, ¿no es cierto? Porque nosotros salimos a comprar producto y está todo dolarizado y salía a vender la hacienda y está en peso, pero bueno, esto siempre pasó, siempre pasó y bueno, estamos trabajando en esto, en las entidades, en las sociedades rurales, en FARER, en todas las líneas para ver cómo nos acomodamos con esto, porque es un gran castigo lamentablemente para el productor. Bien, bueno, siempre y nunca bajo los brazos el ganadero, ¿no? El productor ganadero. No, por supuesto, yo siempre recalco y lo que siempre digo que el productor nos dedicamos mucho de tranqueras para adentro, hoy estamos tratando de salir tranqueras afuera, ¿no es cierto? Hoy la exigencia es muy mucha y bueno, si nosotros seguimos encerrados en lo nuestro, que lo hacemos muy bien, sí también tenemos que exigirle a los que nos mandan, a los que nos gobiernan lo que realmente nos merecemos, porque si seguimos produciendo, estamos haciendo las cosas bien y el gobierno no nos responde, bueno, tenemos que levantar la bandera, porque ya lo hicimos y bueno, creo que somos un sector que políticamente o a nivel voto no es importante, pero sí cuando nos enojamos, como decimos nosotros los del campo y salimos, somos fuertes y somos unidos, pero bueno, no tuvo que pasar eso y creemos, o lo que siempre estamos pidiendo las instituciones como Sociedad Rural y todas las otras instituciones, es no salir a hacer un reclamo porque falta algo en la política, tenemos que trabajar con los políticos para que nos den lo que tienen que darnos, no pedimos nada, al contrario, somos partícipes de ayudar al gobierno que esté de turno, pero tenemos que ser muy fuertes, muy leales y juntarnos toda la coyuntura agropecuaria, agrícola y trabajar en conjunto para que esto sea un pedido para que le llegue formalmente al gobierno, ¿no es cierto? Mira, nosotros a futuro hoy la expectativa es buenísima, tenemos una expectativa que es creciente, que nunca pasó, que nunca nos pasó en el sector nuestro lo que nos está pasando hoy, pero bueno, rogamos que el que le toque ganar, el que nos toque gobernar, que siga con esta actitud que tiene este gobierno hoy, que siga con las puertas abiertas, que no nos cierre porque es un castigo para el productor, no para el de afuera, así que nosotros lo estamos pidiendo encarecidamente, yo le dije algo hoy a nuestros representantes zonales, que son los diputados acá del pueblo, que nos siga ayudando y que siga aprestando en este tema, porque lamentablemente por ahí estamos solos, y nos cuesta mucho llegar, este gobierno que está hoy nos abrió la puerta, tenemos reuniones, o tiene reuniones, crack, la entidad madre nuestra a nivel nacional una vez por mes, eso es muy bueno y es lo que se está logrando, ¿no es cierto?, para la ganadería, no es un logro del gobierno, es un logro para el sector y eso tenemos que seguir insistiendo y seguir apoyando para poder llegar lo que tenemos que llegar y saber producir lo que estamos produciendo, ¿no es cierto?, ¿se recuperaron vientres? Mira, el sistema vientre es un tema muy complejo, y por ahí uno no puede hablar de números, pero sí, el sistema vientre se niveló mucho, la cantidad de terneros que produce la Argentina hoy, la cantidad de millones que produce, está bien, se vendió mucho por el tema que se cortó todos los créditos y tuvieron la gente a vender lo que tenía a mano para echarle mano al vientre, pero sí, sí, seguro, y esto en dos años vamos a lograr la cantidad de terneros y la eficiencia del ternero que estamos necesitando, ¿no es cierto? Bien, y aquí en la zona de Paraná Campaña, ¿cómo anda la sociedad rural?, ¿ustedes tienen remate permanentemente todas las semanas?, ¿buena calidad?, ¿mucha hacienda? Mira, buena calidad, seguro, está trabajando mucho, como te dije anteriormente, en genética, eso es muy importante, vos ves la cantidad de hacienda para la zona nuestra que es muy invernadora, buena cantidad de hacienda, la calidad muy buena, y bueno, la firma también se desmera mucho ya que le damos la gran oportunidad que sea única acá en la sociedad rural, nos da un remate por semana, pero claro, con eficiencia, con calidad y sostener el mercado, ¿no es cierto?, porque una sola firma por ahí capaz que digan por qué tiene una sola firma. Bueno, si ello cumple con el objetivo nuestro como sociedad rural, está todo bien, nosotros el día que no nos cumpla el objetivo, y bueno, se traerá otra firma. Hoy por hoy estamos muy bien, estamos trabajando muy bien, la firma, al ser una firma personal, también ayuda mucho, ¿no es cierto? Amarisa, felicitaciones y muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por haber llegado hasta acá, y bueno, las puertas de la sociedad rural están abiertas para todo el mundo, así que cuando quiera llegarte y lo que esté en nuestro alcance, ningún inconveniente. Muchas gracias.